No le dio tan culero, pero al menos me gustaría que tiraras y tiraras más certero Porque lo que me tiras no es en serio, eres como una iglesia, no hay más problemas afuera que adentro No hay más afuera que adentro, eres una ramera, yo sí que represento Usa tu libreta en esto, que estoy molesto, no me hagas esto, que te abaste Uso mi empileta, no tienes la Aguilar, te voy a decir que no puedes ganarme, aquí no hay habilidad Uso mi libreta, eso en verdad, porque en mi libreta estuvo mi vida, seguía en una espiral Pero no te trabes un chiste, contaste chistes en este parque, por eso rabo yo tu carne También yo me trabo, para ser humilde, compararnos, para que veas que soy mago No te compares hermanito, sabemos que de los que jugamos yo soy doctor y tu malito No pienso que tu seas mi hermanito, porque cuando juego con mis bromas te digo, man y manito Contigo yo no me comparo, yo estoy arriba y tú abajo, yo soy el bueno y tú el malo El profesional, el novato, el jefe, el empleado, el ser diálogo Yo soy el bueno y tú el malo, la verdad que no te halago, yo sí que vuelo, no escapo, te gano y hasta contados Tú puedes decirme que vas a ganar, los que me han ganado son contanos, y que crees yo no te tiro los dados No es contanos, más bien es cuéntanos, hondédanos de tuétanos, más bien yo te arranco los pétalos Y hago un desierto con mi pensamiento en mi vida ¡Tiempo! Salen uno solamente de 9 réplicas, ¿ok? Dedicto de la cuenta, si hay más réplicas, puede haber réplicas, ok Dedicto de la cuenta, 3, 2, 1 Tenemos una réplica, esto ya es la última réplica, ok Empieza 20, cierra saque the question is 4, entre 2 ¡Ehh! Pero levanten la mano ¡Ehh! 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 ¡Se lo damos en tres! ¡Otos! ¡Uno! Vienes que esta pelea se me pudre Te quejas de que me travo mejor rapea y se empudre Yo tengo todo el estilo hermano corto con cúter En la nube, este raper es putre De quien des, no eres un oportuno Te voy a decir que mi rap te viaja hasta Neptuno Es el veinti, qué oportuno Si hubieras puesto una letra más, alcanzarías el 1 No quiero alcanzar porque soy el 20 Escucharme es deleite, te cocino en el aceite Me porfente Amen, yo tengo todo el estilo, no puedes conmigo Así que yo vengo y no quedo al de mi frente No mames, tú estás mala Te voy a decir que lo tuyo sí que estabas tarda Tú te trabaste, yo me barrí porque tú me la igualas Tú me tiras con aceite, pinche rima fabricada Yo vengo a esquivarte y a lanzarte Mis palabras son las parrafadas que te llegan como dagas Yo te hago rebanadas, te corto con mi cataño Eso está lucido, te voy a decir que lo que tiras Te lo juro, yo alucino Mi contenido sí es más nocivo Estructuras bien verga, pero pa' cuando el puto contenido ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Ya no hay más aplicación! ¡Fuerte aplauso! Gracias.